¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner 10 gotas de aceite de ylan ylan, aceite esencial Ahí está, 10 gotas Y por último le voy a agregar 15 gotas de aceite esencial de naranja Porque a mí me gusta mucho este aroma Bueno, se fueron 16 A continuación agregaremos agua de rosas, las cuales van a ser 5 cucharadas grandes Bueno, solo resta cerrar nuestro envase Solamente queda agitarlo muy bien y aplicarlo en nuestro cabello Ya sea húmedo o seco, como gustes Lo importante es que te va a dar un aroma muy rico a tu pelo De igual manera el gel de aloe vera, el agua de rosas y los aceites esenciales Van a ayudar a tu cabello Nos vemos hasta el próximo video Que estén muy bien Bye